¡Bienvenidos a las Cataratas del Niágara! Ya hemos recorrido casi toda América, señores, y estamos en una de las cataratas más famosas del mundo Antes visitamos las de Foz de Iguazú, así que aquí arriba te estamos dejando el link para que lo pinches Y ahora te vamos a mostrar todo lo que podamos desde el lado americano Para llegar acá al Parque Estatal de las Cataratas del Niágara Lo pueden hacer en el autobús 40A que sale desde Búfalo, desde varios puntos de la ciudad Y nosotros compramos un ticket diario de autobús que puedes andar todo el día las veces que quieras Y nos cuesta 5 dólares También sirve para el metro, así que puedes hacer combinaciones Y aproximadamente es como una hora, una hora quince desde el centro hasta acá, hasta el parque No le estamos mostrando el recorrido del autobús porque lo íbamos a hacer Pero nuestra anfitriona en Airbnb donde nos estamos quedando era muy buena onda Y ella nos trajo hasta acá, así que empezamos con mucha suerte esta aventura Y lo mejor de todo chicos, chicas, es que el Parque Estatal de las Cataratas del Niágara es totalmente gratis El parque cuenta con una costarera muy muy bonita en donde puedes empezar a ver ya cuando se forman los rápidos Se escucha y lo más lindo de todo es que el agua es súper súper transparente Así que camina lentamente y acércate a la entrada principal A medida que vas avanzando por la orilla del río y escuchas ese ruido tan tan fuerte de los ratios Va pasando y se va quedando calladito, calladito, calladito Hasta que de repente desaparece completamente Y es porque hay un agujero gigante en donde están las cataratas Y allá abajo tenemos esos botecitos Que te llevan a mojarte la caída del agua, ¿cierto? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Vamos a ir a investigar eso Made of the Mist Es el nombre que lleva toda esta zona en donde vamos a poder mirar las cataratas de un mirador muy alto Al cual estamos buscando el acceso porque pensamos que está ahí y no está ahí Por aquí atrás está Vamos a hacer una pequeña inversión de $1.25 para poder acceder al mirador que está aquí atrás Y que vimos que tiene unas vistas muy lindas Aquí está Diego recopilando los últimos centavos Contando las moneditas, miren Para poder entrar $1.25 está razonable Y esto, bueno, aunque con el reflejo no se ve mucho Ese es el precio para tomar el botecito que les mostramos recién $19.25 adultos Y para los niños $11.20 Ahí se ve Así que les dejamos el dato Nosotros no lo tomaremos Pero ya saben Háganlo y se acuerdan de nosotros Aquí nos van a revisar las mochilitas ¿Revisado? Revisado, estamos listos Vamos a mirar desde el observatorio Lo vi desde lejos Y se los voy a mostrar en la cámara Y esta no es la mejor parte ¡Guau! ¡Qué lindo se ve! ¡Vamos para allá! ¡Apúrate! ¡Woohoo! Muy linda la vista acá desde el mirador Y aparte podemos apreciar hacia el otro lado del río Que está Canadá allá Porque obviamente acá el río Niágara Es la frontera entre los dos países Se ve la ciudad de Niágara Ponce Que se llama igual que las cascadas Está todo muy bonito ¡Mira! Al entrar el mirador encontramos también una tienda con muchos souvenirs Así que para ustedes va a ser parada obligada a llevarse un recuerdito de este lugar Ahora vamos caminando por un puente Porque nos dirigimos a los otros miradores que hay acá por el lado americano Y donde podemos estar más cerca del agua Así que nos vemos allá A ver si nos caen algunas gotitas o algo Los distintos miradores que hay por acá están conectados por senderos Algunos están mucho más cerca del agua Otros no tanto Pero hay de todo acá Tienen de todos los servicios para comer Hay baños, etcétera Estamos llegando ya casi, casi, casi a la herradura Que es el lugar de la fumarola que les mostramos antes El lugar que está lleno de chispitas de agua Así que vamos a ir a explorar Porque desde acá ya se ve muy bonito Llegamos a la herradura y el agua está muy clarita Los ricos que te llegan las chispitas de agua y te refresca Porque nos tocó un clima delicioso hoy día Así que nada, pues dejad los invitados de esta parte Nos habían dicho que desde la parte canadiense era lo mejor que se veía Seguramente Pero hasta acá estamos más que pagados Aunque no pagamos nada Acabamos de encontrar un tesoro acá Porque el agua la están vendiendo muy cara Y ahí vemos nuestro primer bebedero Así que en el sector de los baños señores Van a encontrar agua gratis Y no tendrán que pagar 3 dólares Trae tu botella y rellenarla Dentro del parque van a encontrar otros servicios Pero son de pago Así que no te los vamos a colocar aquí en el video Puedes sacarte fotos Puedes bajar en el ascensor a unas cavernas Y cosas así Pero cada cosa suma Y en realidad está un poquito caro el parque Porque les contamos recién que el agua valía 3 dólares Una bebida vale como 5 dólares Así que bueno, ahí lo dejamos a tu criterio Les vamos a dejar un tip que usamos nosotros Pero antes te invito a ver el video De qué llevamos en nuestras mochilas Que te lo estoy dejando aquí arriba Tenemos esto destacado ¡Tarán! Esto es como una mochila Pero es la versión económica de las mochilas Que se pueden sumergir Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Como nos vamos a acercar a las cataratas Y ya están cayendo muchas chispitas de agua Se nos va a mojar la Lumix Así que vamos a meter todo acá Sellarlo Y trabajar solo con la GoPro Y nos vamos a mojar Luna Island se llama este lugar Y adivinen cómo se llama la cascada ¿Cómo se llama Carola? El velo de la novia Es uno de los 4.899 velos de la novia Que hemos visto en el viaje Y acá sí es lo más cercano que está De las cascadas Te puedes mojar Ahí se nota el agua Y ya las chispas como saltan Y eso Vamos a mojarnos un poquito acá Jujuuu recorrido en las cataratas del Niágara ojalá les haya gustado como comentario les podemos decir de que son grandes pero no son tan tan grandes como las imaginamos nosotros a nuestro criterio eran más grandes las de Foz de Iguazú y habían muchas más pero aún así es un imperdible porque el parque está muy bonito el agua es muy clarita así que todo se hace muy perfecto aquí caminando entre los senderos que tienen así que estas fueron las cataratas del Niágara por el lado estadounidense no olvides suscribirte acá abajito amigos denle like al vídeo compártelo si les gustó y nos vemos en el próximo chau